Enrique Peña Nieto Peña Nieto explicó que Kuzner fue un factor clave para que los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaran puntos de entendimiento para lograr la negociación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, razón por la que merece dicho reconocimiento. La explicación la dio a la prensa luego de inaugurar la Tercera Brigada de la Policía Militar del South en Culiacán, Sinaloa. La orden del águila azteca es la máxima distinción que entrega el Estado mexicano a extranjeros, y la han recibido en el pasado Fidel Castro, Gabriel García Márquez, el rey Felipe VI de España, Dwight D. Eisenhower y James Cameron, entre otros. Medios locales informaron que el acto protocolario sería el jueves en la capital argentina en el marco de la cumbre del G20.